Noticias Vallevisión Y si no hay una disposición que yo diría que un organismo que impida o que diga que no se puede hacer Porque si no se puede hacer no se puede hacer digo yo Pero si trae mucho provecho para el cuidado de la catedral Y sobre todo esos malos olores que estando dentro eso es terrible Porque se hacen pipí, se orinan, no quiero decir la otra palabra Pero hay cosas muy feas que ocurren ahí encima de los muros de la catedral Y una verja perimetral yo tengo entendido que será algo de aproximadamente un metro Solamente para proteger que no ocurran esas cosas encima de la catedral Pero yo no soy la autoridad, yo lo he escuchado ¿Usted espera que le aprueben esto para ponerla a la vez? Si la aprueban yo estaría contento Noticias Vallevisión